Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, martes 27 de diciembre. Y me encuentro en la tienda de Rite Aid. En la tienda de Rite Aid, miren lo que me acabo de encontrar. Estos productos están a mitad de precio, ¿ok? Recuerden que tenemos una oferta en estos productos. Compras uno, te estarán dando $7. Ahora están a mitad de precio por $6.49. Si ustedes tienen cupones, les va a salir mucho mejor. Yo no tengo cupones, me voy a estar llevando uno, pero por uno me van a estar dando $7. Bueno, es cash, límite de dos por tarjeta. Si ustedes ya maximizaron su límite, háganlo en otra cuenta, en otra tarjeta, ¿ok? Otra cuenta, pero es límite de dos por tarjeta. Esta oferta viene corriendo desde noviembre y se termina diciembre 31, ¿ok? Así que me voy a estar llevando uno. Vámonos con la siguiente oferta. Esta la siguiente oferta es para los productos Colgate. Están a $4.99 los productos de niño, los cepillos. Compras dos, te estarán dando $5. Banish cash, límite de dos por tarjeta. Esta es una oferta semanal, ¿ok? Límite de dos por tarjeta. Pero recuerden que estuvo hace una semana o dos semanas, no recuerdo muy bien, una oferta de los productos del enjuague vocal que nos estuvimos llevando los enjuagues vocal, que era compras dos, te estarán dando $2.00 a Banish cash, pues parece que esta es una doble oferta. Aquí solamente hay dos cepillos y es lo único que me necesito llevar, dos cepillos. Voy a estar tomando estos dos cepillos para niño, ¿ok? Por los dos se me hace un total de, arredondeando los de $10.00, me van a estar dando $5.00 de la oferta de la colgate semanal, que también entran los cepillos, estos cepillos que ven aquí, es la misma oferta, ¿ok? Pero recuerden que hace dos o una semana, había una oferta de esta, miren, aquí está marcada, que nos estuvimos llevando los enjuagues vocal. Compras dos, te estarán dando $2.00 a Banish cash, límite de cuatro, cuatro por tarjeta. Esto es una oferta mensual. Así que estas dos ofertas se están combinando. Por las dos ofertas, me estarán dando $7.00 bonus cash, quedándome estos cepillos por $3.00 o $1.50 cada uno antes de los taxes, ¿ok? Súper oferta sin utilizar cupones, así que se me hace súper, súper bien. Te invito a que si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos, ¿ok? Es completamente gratis estar suscrito al canal y también completamente gratis dar ese preciado like. Y bueno, aquí me viene la sección de sodas. Hay una oferta en lo que son las Pepsis y Mountain Dew. Están a 2 por 5, compras 4, te estarán dando $5.00 bonus cash, límite de 4 por tarjeta, 4 por cuenta. Así que si compramos 4, son $10.00, de esos $10.00 nos van a estar dando $5.00 bonus cash, quedando cada botella de 2 litros de soda por $1.00 y 25 centavos, que no es mal precio. Pero en mi tienda no hay ni una, no me dejaron ni una, no hay ninguna en mi tienda. Se me hace muy buena esta oferta. Y aquí en los productos de Navidad, solamente la decoración, decoración de Navidad, que no hay mucho en mi tienda, no sé, yo creo que ya lo quitaron, lo guardaron. No hay nada en mi tienda de decoración. Están con un 75% de descuento. Lo que sí son los dulces, estos dulces, comida, todo esto de comida, están con el 50% de descuento si es que a ti te interesa. Están los dulces, están las casitas de Gingerbread, están también las envolturas para envolver regalos, los rollos de papel con un 50% de descuento. Eso es lo único que está con el 50% de descuento y lo de decoración al 75% de descuento. Aquí está otra oferta, esta es una oferta de comida. Compras $30, te estarán dando $10.00 bonus cash, límite de 2 por tarjeta. Entran las galletas, Milano, Oreo, las chips Ahoy, entran hasta todo este tipo de galletas. Esta oferta es buena, si la quieres combinar con el cupón de gastas 25, te descuentan 5. En una compra de 30, pues después del cupón de 5 dólares, pagarías 25, pero te estarían dando $10 bonus cash. Quedándote esta oferta de $30.00 por $15.00. Así que por si te interesa utilizar algunos bonus cash que ya se te van a expirar, aprovecharlos en tipo de comida, galletitas, este tipo de cosas. Los gift sets, los gift sets están con el 50% de descuento. Miren, aquí están los ads al 50% de descuento, o sea, a $5.00. Aquí están los allspice y aquí están este que es para hombre, ¿ok? Ahí están todos los gift sets, están con el 50% de descuento. También los que son perfumes, todos esos, están con el 50% de descuento. Y bueno chicos y chicas, ya realicé mi compra. Hice una compra súper rapidísima, casi de entrada por salida. Estuve comprando los cepillos, como les estuve diciendo, los cepillos colgate y el producto de... El tinte para el cabello de esta marca, ¿ok? Le estuve preguntando a la cajera, este, solamente ella me dice que tal vez los dulces van a llegar a un 75% de descuento después de año nuevo. Después de año nuevo. Pero no cree que los demás productos lleguen al 90% de descuento. Ryder por lo regular no lo baja ese precio. Sí ha habido años que lo ha bajado, pero muy raro los años que ha bajado los productos al 90% de descuento. Y como les digo, yo aquí, yo creo que levantaron todo, ya guardaron todo porque había más cosas. Así que bueno, ni modo, si nos toca en Ryder, pues este, el 75% en dulces no está mal. El 90% estaría mucho, mucho mejor, ¿verdad? Bueno, solamente lo que podemos encontrar en 75% son las decoraciones de Navidad. Y de ahí en fuera todo lo de gift sets, dulces, 50% de descuento, ¿ok? 50% de descuento. Bueno, aquí está mi recibo por estos productos. No quise hacer una compra tan grande. Si yo encontrara las sodas, las hubiera juntado con la soda, hubiera llegado a los 25 dólares y poder utilizar ese cupón de gasta 25 y te descuentan 5, pero no encontré la soda. Así que solamente me traje esto. No tengo muchos bonus cash para rolar. Así que a mí no me conviene hacer una compra muy grande porque tendría que ya sacar dinero de mi bolsa. Bueno, aquí está mi recibo. No tengo cupones para colgate, pero si ustedes tienen cupones, revisen, les saldría mucho mejor. Aquí está el tinte que está con un 50% de descuento, 6.49 y los dos productos de colgate para los niños. Aquí me cobró 5 centavos por una bolsa. Y mi total a pagar fueron 16 dólares y 52 centavos. ¿Qué estuve recibiendo? Estuve recibiendo 14 dólares. ¿Por qué 14 dólares? Recuerden que el tinte me están dando 7 dólares. Es límite de 2 por tarjeta. Aquí ya maximicé mi límite porque ya compré uno anteriormente. Ok, me dieron 7 dólares por el tinte y me dieron 5 dólares por la oferta semanal del colgate. Más aparte me dieron 2 dólares por la oferta mensual, haciendo un total de otros 7 dólares. 7 y 7, 14. Ok, así que me dieron 14 dólares bonus cash, quedándome esta compra por 2 dólares y 50 centavos aproximadamente. Que no está nada mal el precio, 2 dólares y 50 centavos sin utilizar cupones. Si ustedes tienen cupones de esta marca, mucho mejor. Ok, si compran periódicos, no sé. Ok, miren, aquí está. Este es del tinte. Ok, aquí me dieron 7 dólares aquí. Aquí me dieron, esta yo creo que es la de 2 dólares por comprar colgate. Y esta es la de 7 dólares. Aquí está colgate, hello handsome, 7 dólares. Aquí está. Así que me dieron 14 dólares por esta compra que no está nada mal. Ok, y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor, no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.